Que te quiero a ti, que te quiero a ti, que te quiero a ti. Cerré mi puerta una mañana y he sientado, que te quiero a ti, que te quiero a ti. Dejé los montes y me vi mi alma, tu nombre me sale de hierba, de la que nace de acá, a montes de sol y de agua. Tu nombre me lleva al lado, yo me voy a ir de tu lado, y me voy a ir de tu lado. Que te quiero a ti, que te quiero a ti. Que te quiero, se hace más corto el camino a ti. Tu nombre me sale de hierba, de la que nace de acá, a montes de sol y de agua. Tu nombre me lleva al lado, y me voy a ir de tu lado. Tu nombre me lleva a ti, que te quiero a ti, que te quiero a ti. Tu nombre me lleva a ti, que te quiero a ti, que te quiero a ti. Dejé los montes y me vi mi alma.